Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Noticiero San Luis Potosí. Mi nombre es Mariel Martínez y me da gusto verlos nuevamente. Antes de comenzar, les quiero recordar que nos mande un mensaje de WhatsApp con la palabra alta al 444-504-1231 para que reciba las noticias más relevantes en la comodidad de su celular. Ahora sí, con la información del día de hoy, el diputado local Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, realizaron una campaña anticipada en favor del Partido Verde. La noche de ayer, en un evento anticipado de campaña organizado en la calle Francisco Villa 169 en la colonia Damián Carmona de la capital potosina, el alcalde soledense acompañado al diputado federal Ricardo Gallardo arremetieron contra el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López. Pregúntenme a mí, alcalde de Soledad, si el gobernador me ha ayudado, ni un centavo me ha dado, si cuando va, va escondidas, la gente por instrucciones nuestras le mienta a la madre. ¿No se acuerdan una vez en la plaza? Fue el comentario que externó Villafuerte a un reducido número de vecinos que entre bostezos y sonrisas entrecortadas únicamente asentaban con la cabeza. En la charla, que duró poco más de 40 minutos y comenzó pasadas las 7 de la noche, los gallardizas intentaron convencer a los pocos asistentes que el Partido Verde encabezado por Gallardo Cardona es la mejor opción para gobernar el estado de San Luis Potosí, así como repitieron hasta el cansancio que no son delincuentes y que no le han robado un solo peso a San Luis Capital, ni a Soledad de Graciano Sánchez. Sobre la escalada de violencia que vive el municipio de Soledad, en donde en tan solo esta semana aparecieron más de siete cuerpos ejecutados entre mujeres y hombres, aseguraron que esta se debe a la falta de coordinación entre los cuerpos de seguridad del estado y nada tiene que ver que el alcalde y el diputado Gallardo estén de gira permanente por el estado potosino. Dejando de lado Soledad de Graciano Sánchez. Para Noticieros San Luis Potosí, Brisa Jaínez.